¿Qué es lo que se ha hecho en Canarias? Así que lo que queríamos es hacerles este reconocimiento por sus éxitos, animarlos a seguir, que sirvan de ejemplo para muchísima gente que está en Canarias intentando salir adelante en esta industria y ratificar el apoyo del Gobierno de Canarias al sector que sabemos que no es todo lo suficiente que debería ser pero que poquito a poco lo vamos a ir acrecentando.